¿De qué depende que el sonido sea percibido por algún organismo como puede ser un ser humano? Depende de esas características que distinguen a unos sonidos de otros. Y esas características las vamos a poder ver, ahora sí, en las imágenes que hace rato les estaba yo mostrando, que son estas de, ah, mentira, están acá, ondas, qué onda, qué buena onda, vamos a ver qué buena onda es esta. ¿Les parece una buena onda? Déjenme hacer esto más chiquito. No es lleno también. Déjenme descomentar esto porque me cambia el tamaño de la pantalla por la resolución de los proyectores. Ahora sí. Por cierto, ¿por qué no estoy aquí? Ahora sí lo oyen, un poco mejor. Si lo oyen ahí atrás, ahora sí. Esta nota es una nota mi. En una guitarra acústica. Veo aquí dos parámetros. Este parámetro, que es igual a este parámetro, y este otro. Bien. De aquí a acá, bueno, lo que veo es esto. ¿A qué se parece que lo que tengo yo aquí es más que uno que ya pasó? ¿Qué es lo que vean aquí? Oh, las ondas. ¿Qué sucede si lo muevo rápido? ¿Qué sucede si lo muevo despacio? Si lo muevo rápido, el desplazamiento es en poco tiempo. Entonces es la energía, la fuerza requerida para producir este movimiento como es. ¿Es mayor este o mayor este? ¿Cuál es mayor? ¿Uno? ¿O dos? Dos. F2 es mayor que F1. La energía en dos es mayor que la energía en uno. Bien. ¿Qué notan en las olas? Cuando F2 es más grande que F1. Fíjense. Otra vez. Van las olas. Voy a ver en las que esté quieto. En dos. ¿O en uno? En dos. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a compararla con el sonido. ¿Esa fue la que nos trajimos? Mi. F1. Mi. Mi. Vamos a poner ahora un... La. Va en algo. De aquí a acá Es más o menos Yo digo que de aquí De aquí a acá Y De aquí A acá ¿Correcto? Déjenme quitar la imagen Un momento Y voy a borrar el montón de detalles Que tenemos ya aquí Porque ya es demasiada información Ah, me falta algo Dibujar la onda La voy a dibujar Ahí está Ahora sí Ahí está Esta fue Dijimos La ¿Sí? La onda Mi onda Onda Mi Onda La Ok Lo que observamos es Dos cosas Número uno Hace rato yo moví la cuerda De esta manera Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Bien ¿Qué aparenta Hace el agua Cuando la muevo? La ola parece que se Que es la ola La que se mueve, ¿no? Como la ola Que luego es la que vemos Está en el Cuando le hacen ¿Sí? Parece que se mueve ¿Se mueve? ¿Se mueve la gente? Hace rato Que probé yo El aire Dentro del cílido Sucedió algo Similar Luego vamos a ver Que es Ese similar Que sucede Entonces Estaba oscilando De serio La cuerda Hacia arriba Hacia abajo Y lo que vieron Ustedes Es que se producía Algo Además Algo Similar A esto Con la cuerda ¿No? De antes Parece que hacía Como las ondas En el agua Como las ondas De sonido Las ondas De la cuerda Cuando yo Lo movía Muy rápido Hay un problema En el caso De observar El movimiento De la cuerda Es que ¿Si ha alcanzado Una vez el movimiento? ¿Alcanzado A ver El subir Y bajar De la cuerda? ¿Si? Una vez Vamos a ver La cuerda Con otro Voluntario Voluntario Ven para acá A fuerza ¿Sí? Vale Voy a moverlo Primero Lentamente Diferente A si le hago Cada vez más rápido Hay otra época Por eso se empieza a mover No solamente en un eje Sino que se empieza a mover En otro eje Y empieza a hacer Un carácter Y no hace más Lo que nos interesa es Para arriba Y para abajo Para arriba Y para abajo Para arriba Y para abajo Lo vuelto un poco más De cuerda ¿Alcanza a ver la onda? ¿Va más rápido? Otra vez 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 No es más que una triste cuerda Ahora Estamos a hacer pisarlo bien ¿No? Esperamos La verdad es que Ya estoy cansado también Ya me cansé No, ya no está Bueno Pero a mí no se ha de rato Y si no ha de rato Lo pongo en el pie El hecho es que Nos cuesta trabajo Verla cuando se mueve Más rápido Realmente lo que estaría pasando Sería algo como esto Pero la Velocidad con la que sube Y con la que baja Es Tan grande su valor Que no alcanzamos Que no alcanzamos A percibirlo Algo similar Sucede con El sonido Aquí estamos Viendo Una Por cierto Estamos viendo Una representación Gráfica Del sonido De la nota A mí Y aquí hay una representación Gráfica Del sonido De la nota La Real no es que veamos El sonido El sonido Lo vemos Con los oídos O lo percibimos Con los oídos Por cierto También a veces Lo percibimos Con algunas otras Partes del cuerpo No sé si les ha pasado Bueno Puede suceder Típicamente Cuando uno va al antro A la discoteca O al concierto O a veces Cuando uno va Por la calle Y el vehículo De junto Tiene en las bocinas Todo lo que da Uno cierra Las ventanas Y aún así Se sigue oyendo Parte del sonido Que tiene En esa ropa La ambulante Lo que nunca he visto Es donde se limita La moneda ¿Cuáles son Los sonidos Que llegamos A escuchar Después de que Cerramos las ventanas? Y no solamente eso ¿Sólo los escuchamos? ¿Qué es otra cosa Que también se reciben? Que el vehículo En el que está Ustedes Empieza A vibrar Todo el vehículo ¿Sí? Incluso uno siente Que las tripas También le ¿Cuáles son los sonidos Que seguimos escuchando A pesar de cerrar Las ventanas? Los que hacen ¿Cuáles de los dos? ¿El primero? ¿O el segundo? El primero Normalmente Y eso se relaciona Con Estos dos Parámetros Que dibujé O representé yo aquí Uno es Fíjense Una oscilación Puede ser Una vibración Puede ser En un solo eje En una sola dirección Ojo No en un solo sentido Porque de hecho Para que sea vibración Debe Moverse En ambos sentidos Para arriba Y para abajo A la derecha Y a la izquierda Pero sobre El mismo eje Puede suceder Que estos movimientos También sean Producto de Algo que Sube y baja Pero en movimiento Cíclico Es más Una rueda Cuando se desplaza O un ciclo Cuando se desplaza Nos presenta El mismo fenómeno Las ondas Se pueden producir Por movimientos Vibratorios En un solo eje O En dos ejes O como lo vimos En el caso De la cuerda Que ya no se quiso Confortar Como queríamos En tres ejes Las vibraciones Generalmente Pueden producirse En el espacio En general Y se dan Cuando Inicialmente Cuando la materia Interactúa con materia Como el viento Que interactúa Con el Diente de león Como el viento Que interactúa Con el agua ¿Sí? El viento Produció Con un soplido Que interactúa Con el agua Bien Y eso provoca Oscilaciones U Orgulaciones Que pueden ser Distintas En dos parámetros En dos medidas Una Hemos dicho Hemos hablado De la longitud Es una de las Cantidades importantes Que debemos Siempre tratar De medir O al menos Percibir ¿Qué hay aquí? Una longitud Que en este caso Es mayor En la Onda de acá Que en mi Onda de acá ¿Sí? Esta otra longitud Es más pequeña La onda en mi La dibujo Más pequeña Que la onda en la Es como la Dibuación de la cuerda Esta Como de la cuerda Cuando se mueve Lentamente Y esa es Como la vibración Cuando se mueve Rápidamente La cuerda Bien Y cuando Se mueve Rápidamente Escucho yo Una Vibración Parecida A un Zumbido ¿No? Un zumbido Es una vibración Solo Con una vibración ¿Cómo le llaman A la gente A este tipo De sonido? Agudo Esto sería Agudo Un sonido Agudo ¿Qué es lo opuesto De agudo? Grave Grave ¿Este es agudo? Grave La sería una nota Más grave Que mi De hecho La escala Heptatónica Estas son dos notas Dos notas En la escala Heptatónica ¿Por qué heptatónica? Heptatónica Las culturas europeas La organizan En grupos De cinco Son la escala Pentatónica Típicamente La música cierta Utiliza La escala Pentatónica Tiene su equivalencia Entonces Tenemos Esta Este parámetro O cantidad Que se llama La longitud ¿La longitud de qué? ¿Qué es esto? Es la onda Del baile Es el baile De aquellos años Esta es La longitud De la oscilación O de la onda En física La representamos Con la letra Lambda En lugar De la letra E Para extinguirla De la longitud De una línea Y hay otra Cantidad Que es importante Ah por cierto La longitud La definimos Como la distancia Entre Cresta y cresta O entre Valle y valle De una Ondulación Es la longitud De la onda La distancia Entre cresta y cresta O entre valle y valle Que suelen ser iguales Bien Como aquí Que sea la longitud De esta onda Y esta sería La longitud De esta otra onda Esta es más grande Esta es más pequeña Ah lo dijimos Debemos representarla No con la letra L Sino con la letra Lambda La L griega Vamos Ahí está Y hay otra cantidad Que es No exactamente Esta Sino Si esto fuera El movimiento De un círculo Si esta onda Es producto De un movimiento Circular Todo movimiento Circular Tiene un centro ¿Bien? Bueno La distancia Entre el centro Y la cresta O el valle De lo que sería Equivalente A un movimiento Circular O de un ciclo Si por cierto Sube Baja Sería una vuelta Circular Completa Primero baja Y luego sube Primero baja Y luego sube Entonces La distancia Entre cresta Y cresta De una onda Que se movía En forma circular Pero que podría También Moverse O desplazarse En sentido Logitudinal Son iguales Son equivalentes ¿No? Este es equivalente A este Ahí tenemos Otras ondas